No da igual Voy a jugar con Stark No da igual No da igual No da igual Tenemos que contener la brecha equipo Si queréis explorar la zona, necesitaréis de la ayuda de ese orbe No sabemos por qué, pero matar a las criaturas lo alimenta Silencio El acero ruso Seguid al orbe El perímetro os protege de la fase dimensional que ha inundado la brecha Es más de lo que merecías El escáner detecta una rotura dimensional Atentos, el orbe irá en su busca para abrirla Pues nada, aquí estamos, es la verdad No 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 Si Oh, coño Puta madre, el orbe este ¿Ya podía avisarnos, hijo de la gran puta? Claro, voy a apuntar a la cabeza, sí Coño, ya Venida máxima No tiene rival Uno tras otro Rotura dimensional activada, preparaos para el combate Tía, ¿otro bicho gordo? Vale, toma por culo Una menos Ha fallecido Ahora sí que puedo luchar en serio ¿Un cuchillo? Juro que le daré un buen uso ¡Hostias! Hostia, me he dado Por aquí Esto está vale Eres carne muerta Comenzaremos Los tiros a la cabeza Tengo munición Baja instantánea No sé qué había ahí, tío Mierda Da igual Bueno, placa Me falta a mí la mochila esa, ¿no? La mochila es la que toce la barra azul, ¿no? Se puede subir a la puta piedra esta Granada Granada de fragmentación señalada Ah ¿Alguien quiere esa munición? 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 En todo el cráneo Atención, viene un élite Un élite, voy a sacar la escopeta gorda Ahora viene cuando pilla gacho No jodas, ¿sube escaleras y todo el círculo este? ¿Eras tú? ¿Dónde me va a llevar? ¡Hostia, peterín! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Para todo eso es tuyo, cabrón! ¡Chau! 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 Baja, baja mismo, que bajen Coño Me cagaron, tu puta madre Regresa junto al orbe Joder Pagó El máximo Pagó El máximo Pagó El máximo El máximo Una preocupación menos Joder macho tío ¿En serio? ¿No ha dejado armas este cabrón? Mismo, el orbe se pira Hijo de puta, que hijos de puta Sí, es azul, claro Sí, es reanimar rápido Me reanima, si yo caigo me reanimas en un momento Y tú no sé si te puedes reanimar más a eso No, no, no Tiene para que reanimar Es en solitario cuando te reanimas Joder Deja de molestar de una vez No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 las perretes está muerto está regresa justo al orbe qué hostia coño mismo que te mueres que la tormenta Esta corre como dios, tío, también Y aquí no podemos subirnos a ningún lado Ok, ok, vale Hostia, mira que bien Baja instantánea Cuando pilles, cacha Te he partido la puta cabeza ¿Quién hace? Muere, cerdo Dirigíos a la ubicación de destino Están muy cansados del dedo Tengo que comer este arma ya No, no, no ¡Atención! ¡Viene un élite! ¡Atención! ¡Joder... este maricón! ¡Ostia! ¡Va a salir aquí el cabrón! ¡Atención! 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 ¡Buena pieza! ¡Te mostraré lo que puedo hacer! ¡Estoy listo para casi todo! ¡Atención! Sí, porque es la que tenía yo de serie, pero tarda la vida mismo eso. Ya no vale, ya no vale esa escopeta. Electric Whip, que esa tarda la vida en recargar. Es un bunker. Guay. No pueden ver dentro, los hijos de puta. Hombre, te he dado. Silencio, cuerpo. Baja instantánea. Tengo munición. Tú ya no lo cuidas. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. No lo tengo. Eres carne muerta. Eres carne muerta. ¡Baja! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Detectamos a un élite cerca! ¡Jajaja! Yo no me acuerdo en cuál ha puesto antes la torreta. No, aguántala. Si podemos aguantarla... Vale, aquí sale. Si vemos que estamos ante la escuela... Acabando el sufrimiento de ese cabrón. ¡Joder! ¿Cómo quita la hacha, tío? ¡Hostia! ¡No, coño! ¡Que me muero! ¡Joder! ¡Tú, hijo de puta! ¡No, coño! No. ¡Tú, hijo de puta! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! señuelo listo baja insta me la ha comido ya la cordillera tócate los huevos vale, uno ha caído y el otro está a punto no, y yo también está a punto, coño hijo de puta recarga, coño no ha hecho polvo, eh el otro lo ha dejado muerto ya muerto en serio mira, un cohete azul mismo por cual me la quito, tío por la FARC es muy posible que la necesite me ha quedado la DMR de allí me ha invitado la puede invitar ya Cold War ah, está en este juego el cabrón que hijo de puta que cabrón vamos a faltar policía munición encontrada mismo al lado contrao hostil 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 ¡POTENCIA MÁXIMA! ¡Vale! ¡Es más de lo que me elegías! ¡Vale! ¡Ahora mismo! ¡Ahora no se que ha salido! ¡Hostias! Último puesto convoy, era una nota o algo Sí, lo ha cogido yo, el último convoy, no se que polla Estamos en la ronda 16 mismo, eh Poca broma, eh Poca broma, Pedrín Falta el tiro doble El tiro, el tiro doble en la que tenía que salir ya Es que hace mal daño y viene esta vez, que alarma Tontos balas y este color naranja ¡Joder! ¡Vamos a recargar rápido! Unión máxima ¿Quién necesita placas de blindaje? ¡Vale! Marcando munición Un paquete, un paquete coje El no muerto está muerto Marcando punto de encuentro Marcando punto de encuentro Coja las balas mismo ¡Atención! ¡Viene un elite! Unición encontrada Baja instantánea No sé si de dónde esas fueran las... A ver, en otras ¿Va a venir un bicho ahora? ¡Codetes! Codetes, codetes, codetes Mira, voy a tirar aquí un T4 Voy a lanzar un muerto Neutralizando con contundencia ¡Dios! 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 Elite a batido Baja instantánea Mira La gris lila Mira mismo, aquí tienes un auge, eh Lila, tienes lila ahí, eh Sí, me llevo esta arma Esta azul me la voy a dejar ¡Qué petardazos pega, tío! El cohete este ¿La han visto? Ahora me cambia Ha puesto la... La... La cri Va a ser una cri A ver si no la he cagado Es más de lo que merecía Dirigíos a la ubicación de destino ¡Dios, tío! ¡Dios, cabrón! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios, tío! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Una baja! ¡Cojonido! ¡Hala! ¡No se esconden los hijos de puta! ¡Ahora no salen, eh! ¡Mierda! enciendo una ingeniería marcando tomahawk ahora sí estás muerto de verdad prontamente mismo cuidado detectamos a un élite cerca ya lo has conseguido es me voy a meter un coheto a este hijo de puta que va a flipar apunto de paro amenaza eliminada mierda mierda de armas mierda de armas mierda de armas la verdad yo me llevo la lanzacohete lanzacohete este y me la llevo yo me la corre bien tal hijo de puta eh aquí vas a acabar que puto eres hostia puta va Mala suya que traes, chabrón Coño ¿Se puede revivir? ¿Se puede revivir? No, ¿verdad? Ya está Uf, uf, uf ¿Qué ves que me ha dado, eh? Tira para arriba, tira para arriba Vamos a pillarlas en el puente Tira para el puente Aturdidor a la lanzada Vale ¡Pero no es porcura! ¡Pero no es porcura! ¡Pero no es porcura! Ahora mucho mejor Sabes que me necesitas Coño ¡Pero no! K ¡Pero no es porcura! ¡Dale! Muere, cerdo. Largo a una desatumitación. No te acerques. Mira, mira, mira. Ahora, métele. Pero métele ese teleport. No te acerques. No te acerques. Sí, mira. ¡Vangy! ¡No te acerques! Vámonos. Mierda ¿Eso revivo? ¿Por qué mierda me revivo? ¡Qué pesadillo, tío! Hay una rotura dimensional cerca de vuestra posición, preparaos ¡Ah, ah, 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 ah!